Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el cierre de mercado Muchachos, como lo fue el día de hoy? Pues tuvimos un mercado tranquilo, mercado mixto Los mercados se mantuvieron así durante todo el día Primera hora vimos unas correcciones, algo fuerte en los mismos Cuando salió la noticia de las restricciones que está poniendo China en ciertos materiales Para elaborar los semiconductores y también los datos macroeconómicos provenientes de ese país También que estaban metiendo un poquito de temor a primera hora Y los mercados estamos cerrando así un poquito más adelante vamos a revisar como estamos cerrando los índices Hoy tuvimos minutos a las 2 de la tarde, minutos de las feoactas de la Reserva Federal De la última reunión que se estaba hablando que la mayoría de los miembros de la Reserva Federal Ven más subida tipo de intereses, ok? Que se espera que sea 0,25 una subida en la reunión que se va a hacer este 26 de julio Por eso están viendo el barómetro a un 90,5% de probabilidades de esa subida Y de que la Reserva Federal no haga nada, 9,5% Esa duda la vamos a sacar en 2 semanas, 6 días, 22 horas, ok? Pasamos también a revisar noticias que tenemos hasta el momento Pero antes de pasar a revisar las noticias vamos a revisar el calendario que tenemos para mañana Ok? Mañana jueves 6 de julio tenemos a las 8 y 15 cambios de empleo no agrícola, ok? De empleo del sector privado, 230 mil que se espera También tenemos a las 8 y media exportaciones e importaciones También tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo A las mismas 8 y media tenemos balanza comercial También tenemos 9,45 PMI compuesto de ESP Global para junio 53 que se está esperando También estamos recibiendo el PMI de servicio 54,1 Datos importantes estos, ok? Y el índice del ISM de empleo en el sector no manufacturero Y el PMI no manufacturero del ISM 51 de 50,3 que lo tenemos También tenemos las ofertas de empleo Encuesta Hall de oferta de empleo 9,9 millones de ofertas se esperan Vamos a ver cómo está ese mercado laboral de fuerte Mañana esto nos va a dar una idea Y el viernes que no se te olvide que ven otro dato de empleo Al que el mercado presta mucha atención Que es el del sector de gobierno Bueno, los números que nos da el gobierno Cuántos puestos de trabajo se llenaron para el mes de junio Mañana salen a primera hora Como lo está viendo 230,000 del sector privado Vamos a ver cómo están esas fuerzas laborales allá afuera Hoy sí, con esto nos vamos a revisar las noticias Y tenemos que la FEP prevee más subida de tipo de intereses Ok? A futuro, pero a un ritmo más lento Según muestran las actas o minutas de la Reserva Federal Más aumento de una forma más lenta Un ritmo más lento Quizás dándose un poquito más de tiempo Como dejaron un mes entre medio acá Recordemos que no se hizo subida en junio Se piensa hacer una subida en julio Agosto no hay reunión Que les va a dar margen para ir monitoreando los datos macroeconómicos Como nos tienen en septiembre A ver si se hace una subida o no Lo veremos, ok? Todo va a depender de los datos macroeconómicos que estén saliendo Más que todo de inflación Y cómo se está moviendo la economía Además tenemos que Vanguard dice Que la inflación se mantendrá estancada Y que se puede aplazar una regresión hasta 2024 Muchos están apostando 2024, marzo Para una recesión Como siempre lo mencionamos acá El tiempo va a ser que nos dicte Cuando vamos a entrar en una regresión Lo único que estamos haciendo nosotros Aguantando cash Siempre en nuestro portafolio Por si viene alguna corrección fuerte en los mercados Sabiendo que esto es impulsos y retrocesos Y que estamos esperando una corrección algo fuerte en los mercados Para que nos den muy buena oportunidad De coger compañías también de calidad a muy buenos precios Es lo que estamos esperando Porque el mercado como lo está viendo A pesar del retrocedo que estamos teniendo en este momento Sigue con mucha fuerza Los mercados siguen al cista Siguen al cista normal Correcciones, pequeñas correcciones Buscando liquidez del mercado Para tratar de seguir subiendo También tenemos que los autores demandan A OpenAI Alegan que ChapGPT fue entrenado En sus libros sin consentimiento Además tenemos muchachos Que las ventas del segundo trimestre De General Motors Aumentan un 18,8% A medida que se estabiliza La cadena de suministro Esta noticia se viene abrajando Desde 2021 Que el competidor de Meta Que en aquel momento Era llamado Facebook Estaba realizando Ok Un competidor para Twitter Y se va a hacer realidad Ya muchachos A partir del jueves Lo saca Ok Hoy puedes acceder A través de una invitación A través de Instagram Pero ya a partir del jueves Ya vas a poder descargar La aplicación En las tiendas Ok De aplicaciones Ahí está Competidor para Twitter Twitter ya no está en la bolsa Ya no nos importa Lo que nos importa a nosotros Es Meta Ok Si Ale Pero es que si a Twitter Le pase algo Afecta a Tesla Si Afecta a Tesla también Ok Pero vamos a ver Cómo le va a esta nueva aplicación Muchachos Ahí te lo dejamos como información Como un dato curioso Para el día de hoy Continuamos También tenemos Que Webbus Ve a Microsoft Unirse Al club De los 3 trillones A principios de 2024 Impulsado por la inteligencia artificial Buenísimo En este momento Microsoft Estuvo moviendo Apenas 0,05% Tocando esos 3.38 Ya te dio un movimiento Pegadito a la 20 Por lo menos para un trading Pero esta la traemos desde abajo Y esta va para Mediano O largo plazo Yo no soy tu asesor financiero Ni pretendo serlo Pero siempre Cuando estamos hablando De estas compañías De las grandes Las que siempre te traemos En los videos Llámese Google Microsoft Tesla Nvidia Y todas estas Si nosotros Las pudimos agarrar El año pasado Octubre Que fue El 13 de octubre Que fue El mejor día Para operar bolsa Uno de los mejores días Para operar la bolsa De 2022 Si tu tienes Estos precios Allá bajito Brother Si tu puedes Y quieres Sosténlos Para largo plazo Ok Llévalos A largo plazo Porque estas Companías Te van a hacer Ganar muy buena Plata En unos cuantos años Porque esos Precios Que nosotros Agarramos Estas compañías No va a ser fácil Nuevamente Agarrarlos Tiene que ocurrir Algo fuerte Allá afuera En economía En la misma Companía Para que venga A tocar Estos puntos Que lo puede hacer Si Aquí nada Está escrito En piedra Como tu ya lo sabes Pero si tu agarras Estas compañías A muy buenos precios Allá abajo Y tu la puedes Sostener Y tu eres un inversor Sostén eso Para largo plazo Ok Sostén esto Para largo plazo Porque vas a hacer Billete Dependiendo de la cantidad Que pusimos Si muchas de estas Companías Nos están haciendo Ganar muy buena Plata Y no solo Estas grandes Que nos gustan Sino que otras Companías Interesantes También Que han estado A muy buenos precios Y están Superando Sus Hortans High Que nunca Los habían tocado O buscando Sus Hortans High Que compañías Que te vamos a hablar Un poquito más adelante Si las tenemos Aquí si podemos Sacar ganancias Pero aquellas Companías Que son fuertes Allá en el mercado Las podemos Sostener un poquito Más de tiempo Pero Ojo Ok Estas compañías Tampoco pueden ser Para siempre Algo puede suceder En el camino Ok Porque allá En los años pasados Los años 80 Habían compañías En el top Alto Allá arribita Top 10 Que ahora no existen En bolsa Porque aquí Nada es para siempre Ok Nada es para siempre Las podemos llevar Hasta cierto Determinado tiempo Y cuando ya vemos Que la compañía Ya no puede pasar De ahí Sacamos ganancias Sacamos profe Reducimos posiciones Porque ahora Estamos viendo A todas estas Google Amazon Tesla Microsoft Fuertes En este momento Por este tipo De compañías Existieron en el pasado Desde cuando Se creó la bolsa Hay compañías Que ya no existen Porque nada Es para siempre Nada es para siempre Vienen compañías Más Interesantes Que van evolucionando Allá afuera Y estas se pueden Quedar estancadas No estoy diciendo Que va a suceder Mañana Ni en unos 10 años No Pero A largo del tiempo Esto puede cambiar Y todas aquellas Compañías Que nosotros Estamos viendo Muy fuerte En el mercado También pueden Dejar de hacerlo Ok No te estoy diciendo Con esto Que te vayas a ver Loco De meter Toda tu posición No, no, no Estas las podemos Llevar Brother Tú y yo Nos morimos Y esto va a quedar Todavía Ok Y esto va a quedar Todavía Porque siguen siendo Tremendas compañías Pero cualquier cosa Puede suceder En el camino Como le digo Nada es para siempre Porque este tipo De compañías Ya existieron En la historia Y muchas Han quedado En el camino Ya desaparecieron Vamos a ver No estoy diciendo Que estas van a desaparecer No vas a llamar Loco Que está pensando Este vato No, 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 no Ok Pero esto ha sucedido En la historia Hay compañías Que han estado En el top Número uno Por mucho tiempo Y han desaparecido Porque han venido Otras que las han tumbado Así que Cuidadito siempre Ok Cuando nos da La oportunidad Sacamos algo Pero como de rapito Estas las podemos Llevar un poquito Más de tiempo Hay que aguantarlas Un poquito Más de tiempo Un rapito Yo no soy Transesor financiero Ni pretendo serlo Pero estas compañías Te van a hacer Ganar muy buena plata En unos cuantos Unos 3, 4, 5 años Muy buena plata Continuamos muchachos Además tenemos Además tenemos que La oficina De Binance En Australia Es buscada Por los reguladores De mercado financiero Según un informe Intel En el objetivo De recuperar El liderazgo tecnológico La fundición Es una necesidad Renovar Reinventarse Lo que está haciendo Intel Se ha quedado Un poquito estancadita Ok Porque fue la última En reaccionar De los semiconductores Pero esta es una compañía Ayudada por el gobierno De los Estados Unidos Porque es una compañía Americana Y no la van a dejar caer Y no la van a dejar caer Recuerda Te mencioné Que ASML Tiene un convenio Que las máquinas Más actualizadas Para los semiconductores Más potentes Van a ser Para Esta Ok Para Intel Y hay que tener En consideración Cualquier retroceso Que hagan No sé si a ti te gustan Los 32 dólares Que estuvo moviéndose hoy O seguimos esperando Esos 28 que nosotros Estamos buscando Pero porque nosotros Buscamos los 28 Porque ya la tenemos A los 27 Y la tenemos A los 25 Esos 28 son zonas Para hacer trading Los 28 es un rebote Sacamos ganancias Pero aquellas zonas De los 24 A los 25 Esas van un poquito Más para adelante Ok Esas posiciones Van un poquito Más para adelante Depende Si a ti te gusta Inter Si te sientes cómodo Con Inter Manteniéndola ahí En tu puerta Afuero Porque podemos estar Ahí estancaditos Un poquito más Ok Pero los impulsos Se pueden aprovechar Recuerda que Estos impulsos Y retras Así que una noticia De Inter Muchachos Nos vamos Rápidamente A los gráficos Como cerramos El día de hoy Los índices Vamos allá Y estamos cerrando Muchachos Como iniciamos día Ok El SP500 El NAS está manteniéndose Planas Los más golpeados El día de hoy Siendo el Dow Jones Con 0.37 puntos De corrección Y la SESMOCA Con 1.0.1 De retroceso Y el BIT cerrando A partir de los 14.18 Perdiendo un poco La fuerza Con la que venía El mercado Ok Tres días consecutivos Por ejemplo El Dow Jones Ganando También una racha De tres días consecutivos Ganando Aquí se pierde Esto es normal Retroceso en el mercado Impulso y retroceso Que no se nos olvidó Y si nos vamos A los gráficos Vamos allá En pantalla Tenemos SP500 Muchachos 4.446 Una pequeña Pauta plana ¿Qué está haciendo ahí? Resistencia Estamos en resistencia Vamos a ver Si venimos a buscar Un poco de liquidez A rellenar ese gap Ok Posiblemente El mercado Tenga una corrección Esta semana O sea Cuando estemos recibiendo Los números De empleo Posiblemente Tengamos un retroceso Con los datos De empleo El viernes Si estos salen Muy por encima De las estimaciones Y depende Si me quedo En una corrección Por lo menos Buscando la 20 No una corrección De esas grandes Que asusten No, no, no Una corrección Buscando la 20 Todo va a depender De los datos Ok Y lo que se está ganando Allá Porque también Tenemos datos De salario ¿Cuánto estamos ganando Allá afuera? Si estos datos Salen por encima De las estimaciones Y esa fuerza La laboral Muestra que está fuerte El mercado El mercado Puede tener una corrección Todo depende De estos datos Macroeconómicos También los datos Que van a salir mañana Los datos Del sector Privado Son datos importantes Los PMI También son importantes Que no se te olvide Ok Que pueden hacer Retroceder los mercados Para buscar Esa liquidez Para tratar De seguir subiendo Los mercados Siguen siendo alcistas Ok Que no se te olvide Mercados alcistas Así como los tenemos Lo que vamos a ir buscando Son zonas técnicas Pegadito A la 20 O penetración De la 20 La línea moradita Que tenemos ahí 4329 Hacia arriba Que llegue hasta Donde quiera Que vaya a buscar Estos 4500 4515 Que tenemos Otra resistencia Un poco más adelante Nada fuerte También 15203 Cerrando También Esa pequeña Pausa Esperando A la 20 Quizás O esperando Datos De empleo Del viernes Mañana También Se puede Mover El mercado Dependiendo De como Salgan Estos datos Tenemos El Dow Jones 34288 Cerrando También Pautas Ahí Pequeñas Pautas Planas Que está Haciendo Normal Del mercado Ok Esperando La 20 Y esperando Noticias También Que lo haga Mover Seguimos El BIT A partir De los Que no hay Volatilidad Mira Lo tenemos Ahí Muy bajita A partir De los 14 Con 10 Pero El BIT No se va A quedar Mucho Tiempo Ahí Pero El BIT Puede Incrementar Pero Hacer También Que el FOMO Entre Allá Fuere Por eso Incremente La volatilidad La volatilidad No es Solo Para Corregir Los mercados No Solo Es Para Caer Sino También Cuando Entra Mucho Capital Al mercado Porque Puede Entrar También Más Capital Ok Más Más Volatilidad Pero Para Seguir Subiendo Si es Para Caer Para Meterte En Miedo Ya Sabes Que Estamos Preparados Para Buscar Esas Oportunidades En Companías Muy Buenas Allá Fuera Tenemos El Dólar A partir De los 103 También Se Sostiene Ahí Mientras Se Mantiene Ahí No Hay Ningún Problema Estable El Dólar Y Si Lo Vemos Que Sube Con Mucha Fuerza Y Si Nuestras Acciones También Pueden Caer Con Fuerza Tenemos La Curva De Rendimientos Invertida Esto Es Recesión Automática En 8509 Te Puede También Dar 5 11 5 13 Aproximadamente Hay El Bono De Dos Años Vamos A ver Que Nos Dice En Los Próximos Días Vamos A ver Que Nos Dicen Mañana Con Los Datos De Empleo Certo Privado Y Con Los PMI También Que Son Datos Importantes Tenemos Ahí Los Futuros Gasolina Recuerda Que Julio Recordemos Que Arabia Saudita Está Recortando Más La Producción Para Encarecer Más El Precio Del Crudo Ok Tenemos El SPY A partir De Los 443 Resistencia Ahí Lo Tenemos 4444 Resistencia Que Tenemos Para El SP500 Todo A la 20 En SP500 Y En Nada Son Movimientos Para Nosotros Ok El Día Me Gusta A 200 O A La 50 Por Lo Menos Movimiento Me Gusta La 200 Ok Tenemos La Smoca A partir De 285 Tampoco Estamos Haciendo Nada Vamos Buscar Movimiento El Cruce Línea Mólica Cruce De Oro A partir De 278 Lo Buscamos A partir De Los 170 Sabiendo Que La Mejor Zona Para A Esto Está Acá Ok Esta Zonita A Partir De De Déjame Quitar Esto Y Acá Y Esta Zonita A A partir De Los 160 Una Zona Interesante Pero Que La Vane A Tocar Ni Idea Ni Idea Tenemos Al Veo Que Replica De SP 500 También 407 Tampoco Estamos Haciendo Nada Movimiento Que Vamos Buscando Es 20 O 50 Movimientos Técnicos Sabiendo Que O La Mejor Entrada Que Podemos Hacer En Una Compañía Es Pegarle La 200 En Esta Formación En Esta Formación No Acá Ok Acá Es Un Movimiento Bajista La Diferencia En Un Movimiento Alcista Blanca Amarilla Azul Y Roja El Mejor Movimiento De Retroceso Para Pegarle A Una Compañía Si Lo Hace Es La 200 La Mejor Entrada Que Podemos Hacer Ahí No Vamos A Entrar A La 200 Y Lo Que Hacemos A La 200 Es Sacar Ganancias Sacar Profit Como En Este Caso Lo Que Vamos Buscando En Un Movimiento Bajista Como Este Es Que Si Más Se Aleja De La 20 Que Es La Diferencia Ves Este Movimiento Hacia Abajo Aquí Tenemos La Porque Lo Que Va Hacer Es Tarde Temprano Buscar Un Rebote Como Mínimo A La 20 Para Sacar Ganancia O A La 50 Para Sacar Ganancia Y Caso Contrario Cuando Estamos En Tendencia Bajista Más Alejado De La 20 Que Hacemos Nosotros Comprar O No Comprar No Compramos Porque Tarde Temprano Va A Tener Que Venir A Bajista Y Ese Aprovechar Para Un Posible Rebote Ok Para Un Posible Rebote Porque El Precio Viene De Arriba Hacia Abajo Y Hay Altas Probabilidades Que Rebote En La 20 Si La Tendencia La Tenemos Bajista Siempre Operamos Nosotros A Favor De La Tendencia No En Contra De La Tendencia Por Eso Más Alejado De Tendencia Compañías De Calidad Ok Y Otra Cosa Cuando A La 20 La Tenemos Entre La 20 Entre La 50 Y La 200 Ok Estos Hablamos De Mira Esta Está En Un Rango Esto Está En Un Rango Ok Para Que Vayamos Familiarizando Los Nuevos Ok Cuando Estamos Hablando Las Líneas Móviles Cuando Hablamos 20 50 110 Etc Para Que Vayamos Aprendiendo Un Poquito Esto Ok Porque Yo Sé Que Muchos Son Nuevos En Esto Por Eso Cuando Mencionamos Nosotros La Mejor Oportunidad Es Cuando Tenemos Esto Que No Se Te Olvide No 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 Aquí En Este Caso Porque Es Todo Lo Contrario Que Tenemos Acá La Mira Lo Que Hizo Después El Mercado Acá Sacamos Ganancia Porque Esto Va Ser Una Resistencia Ok Se Convierte En Una Resistencia Esto En Este Momento Soporte Un Buen Soporte A partir De La 200 Soporte Resistencia Ok Seguimos Muchachos Espero Que Me Estén Entendiendo Ok Los Nuevos Más Que Todo Porque Yo Sé Que Muchos Miembros De Ok Que Hace La Acción Del Precio Tenemos Ahí A BNQ También A partir De Los 84 Si Estamos Pensando A largo Plazo Posible Movimiento Podríamos Hacer En Ese Movimiento Pegadito A La 20 Si Lo Hace 82 Esto Ya Estamos Dentro Está Dentro Los 80 Por Debajo Los 80 Espero Que A partir De Los 97 Tenemos Dividiendo El BGM 106 No se Hace Nada El Otro SP HD También Dividiendo Pegadito A la 200 No Hacemos Nada Ahí Mira Que Dije Pegadito A la 200 No Hacemos Nada Si Hacemos Estrada Una Tendencia Al Si Está Pegadito A la 200 Primer Movimiento De Libro Movimiento Técnico Para Poder Entrar Que Te Digo Acá No Estamos Entrando Porque Estamos Frente A la 200 Que Es Una Resistencia Lo Que Podemos Hacer Si Venimos De Acá Es Tomar Algo De Profit Tomar Algo De Ganancia Siempre Y Cuando Tú Así Lo Decidas Tenemos Los Semiconductor S O X 500 Esto Es Pegadito A la 20 Es Una Técnica Que Podemos Hacer Para Un Posible Rebote Que Va Suceder El Rebote No Lo Sabemos No Lo Sabemos Si Puede Incursionar A la 50 O La 110 O La 200 Pero Acá Movimiento De Rebote Si Te Gusta Dice Mira Los Semiconductor Van A Seguir Subiendo Con La Inteligencia Artificial Pues Adelante A la 20 Rebote A sacar Ganancia En La Parte Alta De Los 516 O Si Te Viene A Tocar El De De Los 546 547 Aproximadamente Lo Que Podemos Hacer SMH También 150 Peadito La 20 Movimiento Técnico 50 Y Estamos Comprando Caro Estaríamos Comprando En El Olta High Cosa Que No Se Debería Hacer A Mi Me Sigue Gustando Esta La Zonita De 219 119 Pero Ahí Lo Tienes Vamos Al Gráfico Semanal Y Buscamos La 20 En La Semana 135 200 Es Mira Lo Que Estás Haciendo Ahora Acá En Un Doble Techo Sacando Ganancia Sacando Profit Ok Sacando Profit Tenemos Los Sectores Sector De Energía No Se Hace Nada XLE Ahí No Se Hace Nada Esperando Una Mejor Posición El Sector Financiero Tampoco Estamos Haciendo Nada A partir De Los 33 KLK Tampoco Estamos Haciendo A partir De Los 132 Esto Es El Mismo Movimiento Del Nasda Movimiento De La 20 De 50 Movimiento De Rebote Movimiento De Rebote Y Movimiento Para Hacer 20 Porque Para Acumular A Me Me Gusta De 200 Por De 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 200 Por Lo Menos 110 Una Corrección Más Fuerte Ok Porque Quedarnos Colgado A Partir De 272 Y Esto Viene A Tocar La 200 Tenemos Que Más Plata Al Mercado Para Tratar De Reducir Esa Pérdida Para Hacer Cosabres Y Que Es Cosabres A Que Tanto Habla También De Cosabres Ajuste Del Precio Es Un Ajuste De Precio Que Se Hace Cuando Nosotros Vamos Comprando Por Ejemplo Vamos A Recordar Matemática Y A Sexto Grado Te Voy A Una Clase Ok Vamos A Volver A Retroceder Tiempo Retremos Con Recibimos Y Esa Suma De Esos Numeritos Nos Va A Resultado Y Lo Vamos A Dividir Entre El Número De Números Que Tenemos Como En Este Caso Sumas Todo Esto Lo Dividís Cuántos Números Tenemos Acá Tenemos 1 2 3 4 5 6 6 6 Números Lo Dividimos Entre 6 La Suma Que Te Va Acá Y Esto Lo Dividís Y Eso Te Va A Dar Una Media Así Es Aproximadamente Que Se Hace El Ajuste De Precio Cuando Nosotros Vamos Comprando Una Acción Ok Por Eso Vamos Reduciendo El Precio Va Sumando Por Ejemplo Tu Compraste Una Acción A 100 Pes Luego La Compraste 50 La Compraste 30 La Compraste 20 Sumas Todo Eso Lo Divides Entre El Número De Operaciones Que Hiciste Y Te Va Dar El Cosabres Así Aproximadamente Lo Sacamos Ok Automáticamente Broker Te Lo Va Haciendo Recordamos Sexto Grado Te Lo Recibimos Clase Sexto Grado Cuando Fuimos A Escuela También Lo Volviste A Recibir Séptimo Octavo Grado Porque Se Hace Un Repaso Más Adelante Un Un Poquito Más Complejo Pero Así Lo Hacemos Muchachos Así Se Hace Cosabres Aproximadamente Es algo Así Te Lo Quise Poner Así Para Que Tenamos Una Pequeña Idea Cómo Se Hace El Cosabres Ok Ajuste De Precio Con Nosotros Vamos Comprando Y Comprando Rebajando La Pérdida Ok De Un Activo Financiero Continuamos Seguen Muchachos Tenemos Los ITS De Los Bancos El KBWB Ahí Se Aún Se Tiene Una Zona Interesante El Otro También Estos Los Bancos Más Grandes Si Quieres Bancos Regionales Tenemos El KBWR También Zona Interesante Estamos Pensando A Largo Plazo Revisamos También El Precio Del Oro Muchachos A Partir De Los 1915 En Este Momento La Estamos Esperando A La 200 Una Zona Dependiendo De Como Venga Porque Si El Movimiento Viene Con Fuerza Abordas La 200 Y Vamos Esperarlo Más Abajo Lo Vamos A Esperar A Partir De Los 1816 Aproximadamente GLD Donde Podemos Comprar Ahora A Partir De 237 Estamos Esperando La 200 Con Paciencia No Hay Que Desesperarse Muchachos También Si No Te Vigilando Los 19 18 17 Que Ya Se Le Pegó En El Pasado Tenemos Ahí Petróleo A partir De 71 Que Se Sostenga Y Este Movimiento Sigue Siendo Bajista Para El Precio De Petróleo Ok Esperamos Que Se Sostenga BTC Que Está Haciendo Hasta El Momento 30 471 Pues Pauta Plana A Los 30 473 Gráfico Semanal 20 La Gráfico Diario Pegadito A La 200 A Esos 25300 Sonita Interesante Sonita Interesante Para BTC Que Ese Movimiento Está Cerquita De La 200 Si Lo Revisamos En El Gráfico Semanal Son las Zonas Que Vamos A Ver Cómo Se Comporta En Su Momento Cuando BTC Toca Esos 32 33 Mil Dólares Ok Ahí Que Tan Fuerte Puede Ser El Movimiento O Podemos Operar En Corto Un Retroceso 200 Gráfico Diario Y En La Gráfica Semanal La 20 Son Los Movimientos Que También A Buscar Alguna Oportunidad Pegadito A La 20 1786 El Cruce Líneas Móbles Me Gusta Este Cruce Que Lo Van Tocar Ni Idea Ni Idea BTC Estará Para Acumular Los 30 Mil Yo Esperaría Un Retroceso Ojalá Que Lo Haga Ojalá Que Lo Haga Y Ojalá Que Estés Dentro Si Te Gusta BTC Porque Es Donde Nos Hemos Estado 90 Y Todas Aquellas Alcoin Que Te Dan Oportunidad Saca Ganancias Saca Profit Ok No Te Dejes Quitar Lo Que El Mercado Te Está Dando Comenzamos Con Las Tecnológicas Google Como Está Terminando Google En Este Momento Podremos Entrar Con Confirmación No Velita Verde Superando La Vela Roja Anterior A Partir De Los 122 Si Nosotros Queremos Y Vamos Para Largo Plazo Esperar Nuevamente La 50 O Rompimiento Apoyo En A 20 Que Es Ahí Mismo 122 123 Y Vamos Hasta Que Nos Lleva El Movimiento En La Mañana Te Mencione Que Si Estamos Para Largo Plazo Y No Tenemos Nada De Google Ni Amazon Yo La Veo Interesante Y Seamos Para Largo Plazo Pero Si No Nos Va Dar Algo Si Esto Regresa Nuevamente La 200 Ok Ahí Hay Oportunidad Para Mí Hay Oportunidad En Las Dos Compañillas Ok Tenemos Ahí A 130 Me 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 No Hacemos Nada En Tesla 282 Tampoco Estamos Haciendo Estamos Esperando Un Retraso Por Lo Menos La 20 Y Esperando Los Números Los Soles Alguna Compañía Esta Lo Falla Y Entonces Nosotros Vamos A Poder Operar Cruces De Oro Cruces Arsista Una Corrección Que Tengamos Si El Viene Tenemos Una Corrección O Mañana Con Los Datos De Empleo Bro Esto No Va De Oportunidad Tenemos A Mita A Partir De Los 2 94 Subiendo Pero Ahí No Es Para Operar Ahí No Es Superando Todo Si Pero Mira Donde Estamos En Resistencia Estamos En Una Zona De Conflicto Ahí Está Un Poquito Arriesgado Que Puede Seguido Subiendo Ojalá Que Pronto Venga A Tocar Los 3 40 Subfer Vario Ya Quedó Muy Atrás Bro Y Compañía Que Están Sobre Subfer Vario Nosotros Nos Estamos Centrando Y Lo Que Estamos Viendo Algún Movimiento De Trading Pegadito NVIDIA 423 No Hacemos Nada También A La 20 Estamos Esperando Movimiento AMD 113 Estamos Esperando Los 107 Pegadito A La 50 TSM Ok 110 Si Te Gusta Pegadito A La 20 Por Algún Movimiento De Revolta Pensando En Fervar Los 143 Ahora Seguimos Esperando A La 200 Que Es Zona Que Me Gusta A 84 Espero Que Vaya El 84 Ni idea Vamos El Siguiente Nos Da La Oportunidad A Los 28 Pegadito A 200 Sería Una Zona Interesante Vamos A Ver Mañana Como Se Comporta Y El Viernes Como Se Comporta El Mercado Que Pudriremos Tener Oportunidades Ok Esperemos Que Si Corrigen Pues Tener Una Mejor Zona Qualcomm Es A Los 113 Dependiendo Como Venga El Movimiento Y Volumen En Su Momento Esperamos Los 104 Tenemos Micron Tecnolog En 62 Penetrando También Las 110 Penetrando Las 110 200 Los 58 Si Tu Ya Operaste Los 61 El Próximo Movimiento Tuyo No Son Los 58 Próximo Movimiento Tuyo Lo Vamos A Hacer A Partir Los 51 50 Dólares Al Menos Que Tu Quieras Increí La Posición A La 200 Ok A La 200 Y Desde Muy Buen Rato Estamos Esperando La 200 Este Movimiento Pegadito La 110 Movimiento Técnico Si Alguien Lo Hizo Que No Se Ve Nada Más Estamos Pensando En Largo Plazo Pero Cuidado Siempre Cuidadito Las Mejores Zonas Para Esto Lo Tenemos A Partir Los 48 Ojalá Que Lo De Tienes Paciencia Y Llega Ahí Operamos Tenemos Texas Instrument 260 Por De 260 Amba Esto Está Haciendo Nada Tenemos Adobe A partir Los 487 Tampoco Estamos Haciendo Nada En Esa Pauta Al Minus Que Dice Estudio Veo Oportunidad Aquí En Esta Compañía Sobre Super Value Partir Los 450 Que Puedes Ir Subiendo Si Esta Puede Seguir Subiendo Pero A mi No Me Gusta Ahí Si La Tuvimos No Hace Mucho A partir De Los 333 Que Ya Sacaste Ganancia Y Arribito Depende Si Tu Quieres Operar Ahí En Ese Rango Para Ir A Sacar Ganancia A Los 540 Si Que Lo Viene A Tocar Ok Yo Esperaría Un Retroceso Las 50 Como Mínimo A partir De 415 Por Lo Minus Para Hacer Algo Esta Zona De Conflicto Que Vamos A Tener A 110 A Los 400 412 La Zona Que Me CRM 270 171 Primer Movimiento Que Son Movimientos Técnicos Posible Rebote Pegadito A 50 Ok Porque Para Mi Está Demasiado Ya Se Ha Extendido Demasiado Que Puede Seguir Subiendo Si Esto Puede Seguir Subiendo Pero Lo Estamos Exponiendo Un Poco Más De Si Pero Que Sucede Si Esto Lo Hace Hacia Abajo Hacia La 200 Por Debajo La 200 Como Te Vas A Sentir Tu Porque Nadie Sabe Hacia Donde Vamos A ver Esto Mañana Ni El Viernes Ni La Siguiente Semana Ok Ahorita Porque Esto El auge De Inteligencia Artificial Muy Fuerte Allá Fuera Hay Mucho Fomo Mucha Euforia En Esto Pero Peligroso Ciertas Oportunidad Por lo Menos Para El Primer Movimiento Oportunidad Por lo Menos Para El Primer Movimiento Y Que Te Dio Oportunidad Para Sacar Ganancias Hace Muy Buen Rato Quienes Nos Están Dando Oportunidades Ahora Golgi Nos Están Dando Oportunidad CBE Nos Están Dando Oportunidad Si Estamos Pensando A largo Plazo Porque Estamos Comprando Compañías Por debajo Super Value Ok Que Pueden Seguir Cayendo Más Si Pueden Seguir Cayendo Más Porque Tenemos Una Tendencia Bajista 20 Para Seguir Están Siguiendo 29 28 48 Fair Value Se Está Quedando Atrás Los Bancos Están Viendo Ahí Banco América Sonita Interesante Sería Los 27 Los 26 Si Vamos Para Largo Plazo Muy Largo Plazo 29 Te Gustan Los 29 Pues Ahí La Tienes Ahí La Tienen Los Bancos Si Entramos Una Rehesión Lo Hacen Pésimo Malísimo Y Los Bancos Que Nos Gusta Por Ejemplo JP Morgan Está Volando Goldman Sack Está Volando Son Dos Bancos Nosotros Tenemos Mi Portfolio Tenemos CTS De Los Bancos Pero Bancos Individuales Tenemos Esto Ok Porque Tampoco Vamos A Comprar Los CTS Y Los Bancos Al Mismo Tiempo No Porque Ya Tenemos Elite F Pero Esto Mira Esto Ahí No Se Entra Es que Puedes Seguir Subiendo A 144 JP Morgan Porque Sigue Subiendo Y Que Te Venga Buscar El 263 Pero Yo Ahí No Entro Movimiento Balcista Si Que Puede De 170 Porque Lleguen Son Interesantes Para Hacer Tray En La 200 Como Ya Le Pegaste Acá Y Ya Sacaste Salgo La Mejor Zona Para Acumular Esto Para Mí Está A Partir De Los 10 9 105 Para Mí Tal vez A ti Te Gusta Ahí Donde Están Para Llevar A Largo Plazo Companilla China Bábala Tenemos Partido 84 Te Gusta Tiro 84 82 Seguimos Esperando Los 80 Están Pensando Largo Plazo Nio Ahí Nio No Se Hace Nada En Nio No Se Hace Nada En Frente De Una Resistencia La 200 No Hacemos Nada En Lo Que Hacemos Ahí Si La Tienes Por Lo Menos Tomar Algo De Ganancia Lo Mismo Que En Baidu Que Vamos Hacer Plata Con Esta Compañía Si La Agarramos Acá Que Ya Existe Plata Si Pero Si La Queda Sostener Pues Sostenemos Un En JD Vamos A Revisar También Cómo Se Comportó Hoy X Ok Esto Es Materia Prima Compañía De Acer Muchachos La Tenemos A Partir Los 23 Con 96 A A Mi Me Gusta A Los 18 Dólares Que 200 Son Las Técnicas Primeros Movimientos Que Podemos Hacer Ver A Si Te Gusta La Compañía De Dividendo La Tenemos Ahí Penetrando Que Vamos A Hacer Penetración Apoyo En A 200 Lo Que Estamos Esperando Ya Hizo Penetración Apoyo Si Te Gusta Y Los 37 Para Ir Por Lo Menos A Los 40 41 Por Lo Menos A De 44 Que Estamos Por De Super Muy Bien Tall Brother Ok Lennar Y También Tenemos A D RH Wharton Que Le Ha Ido Muy Bien 119 Esto Es Para Sacar Ganancia Y Esto Es Para Sacar Ganancia Porque Algo Se Pueden Ir En Bienes Raíces Y Estas Compañías Se Pueden Ver Afectadas Y No Vas A Querer Estar Ahí En La Montañita Ok No Vamos A Querer Estar Ahí Tenemos Partir De Los 90 Por Debajo De 90 Zonas Interesantes Para Disney Ok Tenemos A Ford También En Ford No Estás Haciendo Nada Si Estás Dentro De Ford Lo Sacar Ganancia Sacar Profit Siempre Y Cuando Todo Se Lo Decidas Si Tu Intención Comprar Ford Fue Para Llevar A Largo Plazo Pues Llevamos A Largo Plazo Tenemos A A A 85 Y Si Por Lo Menos A La 20 Estamos Apostando O La Sonita Los 68 Estamos Comprando Una Compañía Sobre Super Value Que Son 71 El Fair Value Moderna Broder Moderna Sabes La Noticia Que Te Dimos A Primera Hora Es Convenio Que Está Llegando Con China Para Ir A Desarrollar Medicamentos Allá Hizo Que La Acción Se Moviera A 50 Muchos Sacaron Ganancia Ahí Y La Tenemos Nuevamente A Partir De Los 123 Que 123 122 120 117 Son Zonas Para Operar Zonas Operar Pfizer También La Tenemos A Partir Los 36 Como Para No Representa Una Idea De Inversión Para Tine Mucho Menos Pero Fade Cera Ahí Yo La Vivo Interesante Ilumina Ilumina También Se Está Comportando O Está Tocando La Zona Que Nos Gusta 185 184 Ok Ya La Tenemos Ahí A partir De 187 Rebotando Una Vela En Dicición Pero La Tuvimos A Primera Ahora A partir De 184 185 Disculpe Muchachos Que Está En Una Zona Para Poder Saber Recuerda Es Biotecnología ¿No? Biotecnología Tú sabes Cómo Se Comporta Esto Pero También Está Interesante Ahí Está Interesante Ultra Vibro Ultra Vibro Se Te Trajo De Muy Buena Zona Uff Mira Esto Donde Vaya Ya Rellenó El Gap Bro Mira Esto Mira Esto Se Se Trajo Acá Que Era Una Zona Que La Está Vigilando Este Doble Piso Te Acuerdas Mira Hasta Donde Llego A Partir De 406 Si Tu Operaste Esto Que También Se Trajo En Su Momento Que El Próximo Movimiento Nosotros Estábamos Esperando Si Te Gustaba A Ti Como Primer Movimiento A Partir De Los 374 Pues Que Lo Hiciéramos Ahí Que Que Estás Haciendo No Por Lo Menos Tomando Algo O Acompañamos El Movimiento Si Tu Quieres Si Es Para Largo Plazo Que La Tenemos Acá Hershey Muchachos La Compañía Chocolate Movimiento Que Estamos Esperando Esto Por Lo Más La 200 Para 240 Para Incluso Es 240 O La 50 Movimiento Técnico Para Un Posible Rebote Lo Que Estamos Buscando En Esta Compañida Demasiado Rivian Espero Que Es Entre Camionetas Que Está Haciendo Amazon Europa Fue Lo Que Hizo Moverse Positivo 4 45 Cerrando El Día De Positivo 20 43 Dólares Que Hacemos Ahí Tomar Ganancia No Comprar Tomar Ganancia Pegado A Lo Lo Que Hacemos Tomar Ganancia Siempre Cuando Tú Así Lo Decidas Lo Dices Mira Esta Puede Venir A Tocar A Los 28 Resolviste Los 28 Pues Vamos A Los 28 Tomar Ganancia Frente A Una Resistencia Nosotros Entramos Espero Que Si Te Gusta Rivian Ya Pegaste A Partir Los 13 O 12 Dólares Lucy También Muchachos 7 38 Ahí No Se Si Te Gusta Que Si Te Gusta Esta Compañía La Agarraste Acá A Partir De 25 61 Aquí Estás Haciendo Plata Sacando Ganancia Si Es Trading O Acompañar Un Movimiento Ok San Osea Boston Beer También Ok Acercándose A una Zona Interesante Cerrando A partir De Los 309 Estamos Buscando Esos 305 Esos 302 No se Si La Viene A Tocar Que Es Una Zona Si Te Gusta Los 309 Pues Recuerda 200 Cerca A La 200 Para Sacar Ganancia Para Sacar Ganancia Starboard Starboard Una Zonita De Los 98 97 96 Sería Una Zona Interesante A mi Me sigue Gustando Los 90 Los 80 Zona Técnica Que Podríamos Operar Por Debajo Super Value De 106 107 Que Es el Fair Value Si Te Gusta Pues Ahí La Tenemos Revisamos También A Unity Unity Software Ok Inteligencia Artificial También Recuerda Que Tiene Una Asociación Con Apo Esto Lo Asociación Con Apo Para Esto Lo De Los Nuevos Lentes Que Tiene Apo Que Su Producción Se Ha Retrasado Un Poco No Es La Producción Muchachos Es El Precio Que Tienen Estos Lentes No Demasiado Caros Vamos A ver Si Se Le Baja De Precio Porque La Daja Oportunidad Pero El Cruce De Boros Tenemos A Tarver También A partir De 122 Si estamos A largo Plazo Yo La Veo Interesante Dólar General La Mejor Sona Tú Sabes Y Lo Tienes Muy Claro Que La Mejor Sona Es Esta A partir Los 152 151 Y Los 132 Si Estamos Pensando A largo Plazo 270 No Se Si A ti Te Guste Ahí Donde Está O Esperamos Ese Movimiento Ese Doble Piso A partir De 152 Ok O Esperamos Una Roptura De La 20 Roptura Apoyo Y Nos Vamos A La 50 A 110 Si Tú Así Lo Decides Seguimos Muchachos Vamos A Revisar Las Compañías Que Lo Han Hecho Muy Bien DoorDash Brother DoorDash Es Una Compañía Que Tenemos Para Hacer Movimientos De Trader Movimiento De Rebote Lo Está Haciendo Muy Bien 79 Ya Para DoorDash DoorDash Se Trae Desde Esta Zona De Los 43 La Zonita De Los 47 La Zonita De Los 57 La Zonita De Los 55 51 Mira Donde La Llevamos A partir De 79 Es Arriesgado El Movimiento Que Se Ha Operado Esto Pero Mira Donde La Llevamos Esto Para Hacer Trading Lo Mismo Que Tulio A Acuérdense Movimiento En Tulio Lo Salió Muy Bien Movimiento En Tulio Tenemos Ahí A A El Pegadito A La 20 Es Una Técnica Me Gusta Diga La Zona Esta Nuevamente A partir De 276 No Se Si Alguien Agarro Este Doble Piso A Los 186 Que Es Una Mejor Zona Y Ir A Sacar Ganancia Cualquier Movimiento Que Haga La Zona De Conflicto Posible Que La Venta En Este Tercer Trimestre Sea O Segundo Trimestre Que Ya Terminamos Que Iban A Caer Entre Un 10 O Un 12 Por Ciento Y Es Lo Que Hizo Caer La Compañía Epan 232 Ya Estamos Dentro De Epan Ahí Tenemos Una Entradita Por Vela Superada Si Podríamos Entrar Claro Que Si Vela Vela Supera La Anterior Pero Que Tienes Adelante La 50 Entonces Tenemos Poco Recorrido Poca Distancia Para Hacerlo Espero Que Si Te Gusta Esto Lo Agarraste La 197 Que Es Una Zona Interesante Cercana Ahí Esa Zonita Una Zona Muy Atractiva Rebote Por Lo Menos Buscando Super Value A Partir De Los 260 No Se Si Lo Operaste Si Lo También Otra Compañía Que Te Hemos Traído Acá Que Lo Están Haciendo Muy Bien Me Acueste Este Movimiento Que Te Dimos En Esta Compañía Equinix Esto Está Volando 790 Ya Para Esto Mira La Zonita Fue Acá Bro De Esta Zonita Se Trajo Y Mira Donde Va Esto Ya 7 Nos Quedamos Esperando Los 461 Pero Mira 500 500 500 Dores Te Paypal Paypal Si Estamos Pensando A Largo Plazo Recuerda Tiene Mucha Competencia Se Está Quedando Un Poco Estancada Que No Se Nos Olvide 68 Ya Te Lo Dio No Te Lo Dio En El Cruce A Partir De Los 66 De Vaga A Partir Los 75 Sacar Ganancias Si Nada Sucede En El Mercado Y Continuar Con Este Movimiento Es Probable Que Lo Venga A Hacer Pero La Compañía Está Teniendo Muchísimos Problemas Hay Que Tenerlo También En Consideración Si Dicen No Yo Espero Una Corrección Nuevamente Cruce Líneas Móviles Pues Movimentos Tenemos A Partir Los 45 También Zona Técnica No Es La Mejor Zona Ok Ya Te Dio Los 44 Que Fue Esto Acá Los 44 Son Interesantes O Los 40 Por Debajo Los 40 Zona Técnica Para Reboote Porque La Tendencia Que Yo No La Veo Nada Mal Yo No Si Está Viendo Oportunidad O Esperamos Un Movimiento Ok En El Gráfico Semana Si La Revisamos Para Irla A Buscar La 110 La 200 Sería Perfecto A partir De 62 Pero No Se Se Va A 62 En El Pasado Y Otra Que Estamos Revisando Muy De Siguiendo Muy De Va A ser Octa También Octa Tiene Unas Zonas Interesantes Que Ya Tocó Pero No Sabemos Si La Va A Volver A Tocar Nuevamente Que Es Esta Zonita A Partir De 43 Ok El Gráfico Semana La Tenemos Perdiendo Las 50 Volvemos Al Gráfico Diario Ok La Tenemos Por Debajo Un Poco Por Debajo De Este Ver También Tenemos F D P Esto Es Alimentos También Distribución De Alimentos Tenemos A Partir De Los 25 Movimiento Bajista Que Tiene La Compa Vamos A Esperarla No Se Si Te Pica La Mano O La Esperamos A Los 22 Que Sería Una Zona Interesante A Los 22 Me Gusta O Por Debajo Los 22 Ok Esta Zonita Y Acá Es Interesante Para Nosotros Para Operar Esta Compañía Interesante También Ok Para Mediano O Largo Plazo Esa es La Zona Que Vamos A Esperar Si Te Pican La Mano Pues Esperaríamos Los 24 Con 56 También Ahí Revisamos También Donde Tenemos A FL Ok Full Locker También Que Nos Ha Estado O Nos Puede Dar Una Mejor Zona Si Toca El Movimiento De Corrección Que Zona 20 Hasta 20 Para Seguir Reducendo Entonces La Vamos A Esperar A Partir De Los 24 Con 53 O La Buscamos A Los 2302 O Por Los 22 Dólares Ok También Estamos Vigilando A Esta Ok Semiconductor Estamos Hablando Tower Semiconductor Muchachos Ok Pero Recordemos Esta La Quiere Comprar Intel Pero Quien Se Opone China Mucha Traba Le Ha Puesto China A Esto Y Por Eso La Tenemos Retro A Partir Los 36 Hay Que Vigilarla Hay Que Vigilarla No Se Si Nos Va A Dar Una Mejor Oportuna Partir Los 31 Estamos Esperando Nosotros Desde Ya Muy Buen Rato Esos 31 Los 24 Son Prezo 2020 Ante La Enfermedad Vamos A ver Si Nos No Creo Que Apruebe Esta Compra Más Lo Que Está Pasando Entre Estados Unidos Y China Sobre El Tema Los Semiconductor Pero Vamos A ver Lo Veremos Hay que estarla Siguiendo De cerca Muchachos La Vamos Dejando Hasta Acá El Video Se Nos Fue Demasiado Largo Disculpe Ok Que Diosito Me Lo Bendiga Cada Uno De Ustedes Donde Quiera Que Ten Gracias Por El Apoyo Gracias A Los 9 Por Suscribirte Gracias Por Dejar Tu Like Que Nos Motiven Para Seguir Trayendo Contenidos Como Este Ok No Te Olvide Mañana Primera Hora 8 Y 15 Datos De Empleo Del Sector Privado Vamos A ver Si Estos Son Capaces De Mover El Mercado Luego Más Tardecita Vienen Los PMI Que También Son Importantes Así Que El Viernes Datos De Empleo Dependiendo De Cómo Salga Toda Esta Información Así Se Va A Mover El Mercado Cualquier Retroceso Que Tengamos Entre Jueves Y Viernes Oportunidad Para Nosotros Para Seguir Operando Y Si Es Todo Lo Contrario Y Todos Estos Datos Salen Por De Estimaciones Y El Mercado Se Los Tome Igual Positivo Pues Acompañando Movimiento O Sacando Ganancias Cuidate Mucho Fuerte Abrazos Para Cada Uno Nos Vemos En La Próxima Bye Bye